Naufragando en los errores del desierto nace la verdad Los infiernos circulares ni una isla me perdonará No es mi nombre lo que queda atrás, es su sangre la mía que corre por todo este mar No solo tienes mis ojos, donde estés mi amor resonará Recibir todos los golpes, la cruz solo leña pa' quemar No es mi nombre lo que queda atrás, es su sangre la mía que corre por todo este mar Mi chinita ya me voy pa' allá, ya crucé siete mares y sigo avanzando Navegaré días y noches, todo este mar Y escupiré al cielo en tu nombre, todo este mar Todo este mar Todo este mar Todo este mar Todo este... Mal Navegaré días y noches, todo este mar Navegaré días y noches, todo este mar Y escupiré al cielo en tu nombre, todo este mar Todo este mar Navegaré días y noches, todo este mar y escupiré al cielo en tu nombre todo este mal, todo este mal, todo este mal. Gracias por ver el video.